Ahorita nos aportaron entre los de urgencias y los que están en el piso, 26 pacientes. Le comentaba hace un momento que la maestra Ibarra, como profesora de enfermeras, el gran trabajo que tiene de hacer rendir poco recurso, sobre todo a la enfermería, y es que ellos ya están de alguna manera cansados en el tanto lo físico, pero más en lo moral, porque nos enseñaron a salvar la vida y es muy triste ver cómo las personas mueren asfixiándose, aunque tengan el ventilador. Ese pasillo donde está el área COVID, le comentaba que siguen atendiéndose los patos, siguen atendiéndose los penetrados, los golpes, los traumatismos de cráneo, los recién nacidos prematuros, entonces eso sigue, este es un plus a nuestra actividad diaria. Entonces ese pasillo donde está el área COVID es un pasillo que sobrecoge porque se oye los lamentos a los enfermos, la tos tan intensa que tienen, el sonido de los ventiladores y las alarmas sonando constantemente. Entonces los pacientes describen el malestar en forma muy intensa, sobre todo el dolor, el dolor de cabeza, los dolores musculares y de las articulaciones. Entonces dicen, no sabía si aguantarme la tos, que no puedo, porque me incrementaron de una forma muy intensa la serra. Entonces, sí agota para que el profesionista de la salud vea cómo muere la gente sin poder desapogiarlo. Entonces ya se hizo todo lo que se tiene que hacer y el resultado es fatal. Y pues eso, aunque no sean nuestros familiares, por la idea o la mística que tiene el personal de salvar la vida, que sí empieza a linguar. Exactamente. La moral también. Exactamente. Entonces, por eso la insistencia, para que no nos rebasen nuestra capacidad de infraestructura y atender a las personas. Y la segunda, pues la única manera de evitar que nos pudiéramos infectar, lo demás depende de nuestro organismo. Gracias. 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 Yo creo que el doctor ya dijo la mayoría de las cosas de que tanto médicos como enfermeras y de todo el personal. Yo aquí lo único que agregaría es que la gente se cuida afuera, que hagan como se anuncia tanto, su sana distancia, cubrirse la boca. No es que no tengan que salir a hacer sus cosas con su diario vivir, pero sí que de manera protegida. Porque si se protege ellos, nos protegemos cada uno de nosotros. Y mantenerla tan sana distancia, pues eso es lo más importante para nosotros. Está alegre. Y sabemos que aún cuando no creen esto, quienes estamos dentro de estas áreas lo estamos viviendo. Y es una pena realmente oír todo eso que comenzan de que no es lo que sabemos. Y estamos viendo todo el mundo, no solamente en nuestro lugar, en nuestro estado, en nuestro país. Todo es en todo el mundo. Y pues invitarlos nuevamente a que tomen las medidas de crecer. Y el doctor lo decía hace un momento, no es una cuestión de fe, es una cuestión de realidades. Ustedes han visto morir a la gente por COVID. Y nosotros igual, como gobierno, lamentamos que haya mucha resistencia. Creo que no nos quita nada usar un cubrebocas. No nos cuesta ni económicamente ni esfuerzo humano al podernos sujetar a una medida. Porque muchas veces, tal vez, nosotros podamos sobresalir o sobrellevar una enfermedad, salir adelante. Pero hay personas a las que podamos contagiar sin darnos cuenta. Hay personas de nuestro círculo, seres queridos, que los podemos contagiar y que pueden terminar en una fatalidad, en un fallecimiento. Creo que sí es un tema de corresponsabilidad. Yo agradecerles mucho, de verdad, doctor.